Hola a todos amigos y seguidores de Smartphones World, bienvenidos a este nuevo canal de YouTube que estreno. Bueno, me he tenido que mudar por una serie de cambios que estoy haciendo tanto en la web como en los vídeos y todo eso. Y nada, bueno, esta va a ser la primera review de este canal y para la ocasión tenemos unos auriculares que tengo allá atrás que son los Energy System, los BT9, que son estos de aquí, como podéis ver, la caja la verdad es que es enorme. En su día ya vimos los BT8, que son estos auriculares de aquí, rojos y negros, que son, pues bueno, básicamente los BT9 parten un poco más o menos de la misma base, son unos auriculares inalámbricos, pues van por Bluetooth y se conectan a nuestro Smartphone, bueno, haciendo uso pues del chip NFC y del Bluetooth el mismo. Entonces el tema, la peculiaridad que tienen estos auriculares con respecto a eso que tengo allá atrás, a los BT8, bueno, la caja, pues como podéis ver, es una caja bastante grandota. Oye, si queréis, para que os hagáis una mejor idea, fijaos un poco en la diferencia de tamaños, eh, bueno, pues nada, eh, simplemente pues retiro estos, en vez de ser un, una caja de sabre y tal, es una fundita lo que llevo aquí. Y al abrirlos, tengo aquí una foto de un bonito, que esto es muy típico de Energy System, poner fotos de gente con sus productos. Y dentro están los auriculares. Veis que vienen en una funda muy similar a lo que tenían los 28. Veis que es, bueno, muy similar, no es la misma, diríamos. Y nada, sacarlos, bueno, caja, bueno, si aquí dentro de la caja veis que está, hay otra cajita más. Y en la cajita esta tenemos, nada, pues, como podéis ver, viene un cable USB y un cable que va de jack de 3,5 a jack de 3,5, un mosquetoncillo, y luego vienen las clásicas pegatinas de Energy System, con el librillo de la garantía, etc. Esto lo voy a dejar donde estaba. Y nos vamos al tema de los auriculares, que es lo que nos interesa. Pues nada, los auriculares vienen guardados en la funda esta. Y al abrirlos, aquí los tenemos, flegaditos, igual que el modelo anterior, el BT-8, pero, como podréis ver, son bastante más grandes, en realidad. Comparaciones de eso. Y esto, bueno, tiene una explicación bastante lógica. Estos son, los altavoces, estos son, los BT-8, son auriculares más sencillitos. Estos, sin embargo, llevan en cada lado, lleva cuatro altavoces. Lleva tres bobinas convencionales, más una de su, a modo de subwoofer, para los graves, bastante más grande. De hecho, bueno, luego lo, bueno, aquí en la caja más o menos podéis hacer una idea. Aquí más o menos se ve. Eso de ahí son los tres altavocillos, y luego hay otro que da la vuelta así alrededor, que es el de los graves, que aquí la verdad es que suena como un auténtico demonio. Bueno, lo único, bueno, a nivel de diseño, como podéis ver, son así, pues, muy del estilo de lo que se llama ahora, con la única pega de que al ser así tan brillantitos, se marcan mucho las huellas tactilares y todo eso. Pero bueno, eso cogeis cualquier pañuelito, lo que sea, y se va enseguida. Bien, como os decía, los BT-9 tienen un chip NFC que nos permitirán sincronizarlo con nuestro smartphone fácilmente. Ahora vamos a hacer la prueba. Vale, bueno, de todos modos, para que os sigáis viendo, aquí tenemos los botones de control de reproducción, o sea, tenemos el de subir y bajar volumen, avanzar y retroceder pista, y este nos servirá para iniciar o detener la reproducción, o responder llamadas. Otro detalle, antes de empezar a hacer brevecillas raras y todo eso, aquí, en el lateral, bueno, sí que se puede ver, hay tres botones. Vale, pues esos tres botones, en el uso inalámbrico del teléfono, no sirven para un pimiento, sin embargo, al lado de los botones, tenemos una ranura, que nos servirá para meter tarjetas microSD de hasta 32 gigas, creo que era, sí, 32 gigas. En esta tarjeta podemos llenarla de música y simplemente, pues, podemos ir utilizando los auriculares como reproductor de audio, pero de cabeza en vez de bolsillo, sin tener que utilizar ni el bluetooth, ni conectarlos por cable a ningún otro dispositivo, ni nada. Ahora sí, si quisiéramos conectarlos por cable, también tenemos el conector de 3,5 milímetros, aquí, y aquí está el micro USB para poder cargar los auriculares. Aparte, bueno, sí, al lado tiene el micrófono para cuando respondamos llamadas, que podéis ver aquí. Y nada, luego, pues, simplemente, como podéis ver, son almohadillas así de réplica de cuero y tal. Aquí en la parte de arriba de la cabeza también, por ahí hay que tener en cuenta que son auriculares algo más pesados que el modelo anterior y al final se puede hacer un poco incómodo llevarlos. Otra cosa también, no tienen reducción de ruido, cancelación activa de ruido como tenía el modelo anterior, sin embargo, con el tamaño que tienen estos y con la potencia que dan, no les hace falta para nada. Y aparte, son muy cómodos. Y lo cierto es que aislan bastante bien del ruido exterior. Como podéis ver, se acopla perfectamente. Además, se pueden estirar o escoger al gusto. O sea que, la verdad es que el auricular está bastante bien. Aquí en el lado este no tienen ningún control de nada. Así que, bueno, vamos a encender dos. Veis. Pone la lucecita esta parpadeante. Y ahora, a ver si he atinado la primera. Veis. Y en la parte superior, vemos que el bluetooth está conectado. Vale. Pues... Vamos a buscar algo con lo que no me calcen con el tema de derechos autorios, tío de esas. Bueno, supongo que desde aquí ya lo estaréis oyendo, un poco más o menos. De todos modos... Suenan a un volumen bastante alto estos auriculares, ¿eh? Me lo voy a poner, pero igual me quedo un poco sordera, ¿eh? Más que nada, para que veáis que también desde fuera también se oyen. Bueno, como os decía, aquí podemos parar la reproducción y si lo metemos en el pulsador ya se apagan los auriculares. Bueno, por lo que os comentaba, la verdad es que son auriculares muy potentes. Ahora mismo no sabría deciros la cifra exacta. No sé si vendrá por aquí por la caja. A ver. A ver, Bluetooth 4.0, Revolución MP3, tal igual, 32 gigas. Pues no, no especifica el este. Sí, bueno, nos especifica que son tres altavoces de 13 milímetros y luego un subwoofer de 50 milímetros. Bueno, todo esto es tecnología multidriver de redistribución de canales de sonido y de toda la historia. Nada, los auriculares están a la venta. Ya aún no diré. Bueno, los auriculares tienen un precio de beta de 109 euros en la web de Energy System, en Amazon y todos los otros otros nos encontraréis más o menos sobre el mismo precio. Y la verdad es que calidad y todo eso están bastante bien los auriculares. A ver, para... No, obviamente no es un auricular como yo que son nuestros de Yamaha, que te pueden costar 500 pavos. Pero lo bueno que tienen es que son plegables, los puedes llevar fácilmente a cualquier sitio. La batería aguanta bastante bien. Yo hará fácilmente un mes y pico o así como los mandaron los de la gente de Energy y lo habré cargado dos veces si llega y los utilizo bastante además. O sea que la verdad es que muy bien los auriculares en general. O sea, también esto que se puede plegar y guardar en la fundita y así poder llevarlo luego en la mochila sin miedo a que se te chacen con otra cosa, meter el portátil encima y romperlos o lo que sea. Pues nada, lo que os decía. En resumen, los auriculares son muy potentes. El precio la verdad es que es bastante razonable para lo que ofrecen. Ventaja de que tienen NFC, Bluetooth, lector de tarjeta de memoria, también podemos conectarlos por cable. Y la batería aguanta bien. O sea que yo creo que es una... Antes de coger y despilfarrar un dineral en los famosos bits estos de las narices que son para mí unos auriculares totalmente sobrevalorados solo porque lleven la firma de Dr. Dre pues vale la pena por lo menos tantear estos de aquí. Así que nada chicos, yo un poco más os puedo contar de los BT9, los Energy... Energy... A ver que pone... Energy Headphones Bluetooth. Bueno, yo los llamaré Energy System BT9 y así acabo antes. Pues nada, gracias por ver el vídeo y por favor suscribíos, compartid el vídeo, comentad solo a vuestros colegas, familiares, etc. Y vamos a ver si conseguimos hacer subir los suscriptores del canal nuevo. Gracias y hasta la próxima. Gracias.